Su misión en las adversidades ha concluido, pero su trabajo en la comunidad aún no. Tras 10 años de servicio, Cuba y Jumbo, dos perros de la asociación Manada K9, fueron reconocidos por su labor en apoyo a la comunidad durante su ceremonia de jubilación realizada en el marco de la exposición de todas las razas. Los que se jubilan ya tienen más de 4.000 horas, hasta 5.000 horas de trabajo. Como son trabajos muy pesados, son arduos trabajos que realizan ellos, tienen que darles un descanso y ahorita ya les tocó ese caso. Miguel Perales, subdirector operativo de Protección Civil Estatal, destacó la coordinación que se tiene con dicha organización y la actividad tan importante que realizaron estos binomios caninos en diferentes desastres. Trabajaron en el sismo del 2017 en la Ciudad de México, también en el derrumbe de Antigua, recordemos en el municipio de Monterrey, en el derrumbe más reciente en la colonia Cumbres, que han localizado a muchas personas que desafortunadamente han sufrido alguna desgracia. Cuba, una pastor belga de 11 años, fungía como líder del grupo de búsqueda y localización de personas y restos humanos. Junto con su entrenadora, Susana de la O, participó en eventos ocurridos en México y el vecino estado de Texas, en Estados Unidos. Su lugar lo tomó Joe, un labrador de un año tres meses, perteneciente a Protección Civil Nuevo León, quien recibió el peto como nuevo líder. Este perro, quiero comentar, fue donado por esta asociación, Manada K9, para que sirva a la comunidad de Nuevo León. Y bueno, es el binomio canino que está de primera respuesta para cualquier emergencia o desastre que hay en el estado. Por su parte, Jumbo, un Golden Retriever de 11 años, participó en más de 4.000 terapias brindadas a niños de educación especial, rehabilitación física y personas de la tercera edad. Ahora, esa estafeta la tiene Panchito, un pequeño Shih Tzu. Aunque los elementos caninos fueron jubilados, su trabajo social continuará, pues ambos perros seguirán apoyando en terapias para niños con capacidades diferentes. Con imágenes de Aarón Armenta, para Informativo Nuevo León, Sinti Elizondo.